Hoy se inició la distribución de las cajas familiares que ha dispuesto el gobierno para atender la demanda económica propia de la pandemia, ¿verdad? Pero el beneficio dejó con gusto a poco al alcalde de Temuco, quien exigió un mayor número de cajas. El intendente dijo que el gobierno regional aportaría más recursos donde se haga necesario. La semana pasada habían sido solo 300 las que habían llegado a los sauces, pero en verdad fue a la comuna de Cunco, la que recibió los primeros cargamentos masivos de estas cajas que han llegado para atender las urgencias de quienes lo están pasando mal. Tras la pandemia del coronavirus, en la pequeña localidad de Choroico, fueron muchos los casos sociales que se conocieron públicamente con esta acción directa del gobierno. Muy bien, porque yo por ejemplo, yo soy inválido, y yo con lo que me muevo, me muevo por los litos, por aquí y por allá nomás. Porque no tengo un trabajo estable, porque no puedo trabajar estable, ni contratado tampoco. Porque, como le digo, estoy inválido. Mi esposo tiene heridas varicosas, horribles las heridas que tiene. Y él está en cama nomás, y yo tengo problemas para atenderlo. ¿Lo más importante también? Soy, tengo 77 años también, y él tiene 79. ¿Y vive en solito? Sí. Compartir también con los demás, lo que uno no alcanza a necesitar, compartirlo con las otras personas. ¿Eso va a ser usted? Sí, claro, porque es importante que uno conoce acá, conoce más a su gente y sabe qué más necesita. De todas maneras, siempre va a faltar. Yo creo que nunca se le va a entregar a todas las familias, pero por lo tanto, de primera se le entregará a los que tienen más necesidades, y posterior veremos caso a caso para ir ayudándolos a ellos durante esta pandemia, que no va a durar solo este mes. Vienen, son varios meses duros, que vamos a tener que afrontar los municipios hoy día. Cuando los municipios tenemos pocos recursos, pero sí lo están llegando de parte del gobierno regional recursos, que tenemos que también utilizarlos muy bien en esta pandemia. La reacción del gobierno fue inmediata. Coinciden las autoridades de la región en que la ayuda no termina con estas cajas familiares. Ellos discrecionalmente puedan hacer uso de este dinero, incluso ser utilizado también en la adquisición y entrega de cajas de alimentos, junto con insumos médicos, horas de detención médica, así que es un esfuerzo mancomunado, y que la caja de alimentos no es la única solución, no es el único aporte, sino que es, o forma parte de un grupo, una batería de insumos para la gente que más lo necesitan. Sabemos que es difícil, sabemos que esto se avecina a muy largo plazo, pero quiero decirles que vamos a estar preocupados. De paso se analizó el panorama derivado de la baja empleabilidad propia de la crisis. El Sarami confirmó que la Ley de Protección al Empleo, en efecto, ha evitado un drama paralelo al del COVID-19. Aún cuando se ha utilizado de muy buena manera la Ley de Protección al Empleo acá en la región, donde pudimos por lo menos focalizar alrededor de 23.000 trabajadores, que a lo mejor en otro escenario hubiesen quedado cesantes. Mañana se espera que la ayuda llegue a Lonquimay, próximamente al resto de la Araucanía, todo como parte de un plan que busca hacerle frente a la pandemia económica, que ha golpeado casi tan fuerte como la sanitaria, y la que lamentablemente también amenaza con seguir presente, sin que hasta ahora se logre una solución. Gracias. Gracias. Gracias.